¡Esto se viene! ¡Ahí vienen muchachitos de Acavallo! ¡Hijo de la mañana! ¡Aca chullada de caos! ¡Vámonos muchachos a la caja plazo! ¡Suéltas a la frente que dijo! ¡Vámonos a la frente! ¡Ay Dios bendito! ¡Esta es la emoción de la ciudad de la calle de la área! ¡Qué bonito es suyo! ¡No está bien la sada! ¡Esto está bien la sada muchachos! ¡Nada más para hacerle quito a su compañera! ¡Métale a la casa! ¡Métale a la sada! ¡Métale a la sada! ¡Mira la tira! ¡Ahora sí que venga la buena! ¡Cuidado! ¡No le afloje la carrera! ¡Ay Dios bendito! ¡Cuidado muchachos! ¡Qué bonito es su amigo! ¡Acavallo se denuncia de Pichero! ¡Aca emoción fuerte dentro del ruedo! ¡Este es lo que queremos solamente las ciudades señores! Tener pelos de estos cuesta mucho trabajo La PEPA debe ser forzada, lo ha perseguido Con este pedito de ejemplar Seguen en la acción y siguen en la bella A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a ver si viene otra buena No hay nada, nariz de pato gris Cuidado muchachos, no vayan a chicar Es que me la hace camisar, es que me la hace camisar No hay nada, el cuero sigue, sigue pasto, sigue pasto Piquele, piquele un poco Cuidado surdo, cuidado surdo Esa va a ir de la mitad de la ciudad así Vamos a ver, viene a ver que ya se presta Tiene, presta ya los cuerdos, esa está bien presta Acordidado y ejecutado, señores y señores El aplauso viene brindado por el público jalipillero que tenemos el día de hoy A recorte, acomode lo que usted sienta que está bien muchacho El cabresta hacia adelante, listos tialeros Vamos a ver quién le vente el tial Bien adornado para llevarlo junto a cien a continuación Échenle muchas ganas a todas las cuadrillas, les deseamos suerte Y que aquel público sea el que se vaya con un agradable sabor de boca Nos vamos con la música Porque en el barco musical Vaya que tenemos banda, señores Ahora sí, vamos a ver que va a acabar el tialecito puesto Con el surdo